El puto el cagando verde aquí en Panamá ¡Uff! Siempre quiero gastar Y me gusta parrandia ¡Tengo una que otra caleta! ¡Tengo un bajo escobar! ¡Fijasme que diga! ¿Por qué quieren mi dinero? ¡Se quedará con las ganas! ¡No me encontrarán los huevos! ¡Que tengo quien me cuide! ¡Vices cortas gatillero! ¡Fijasme!